Yeah, 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 mmm Baby, con el viaje que yo te voy a ocupar Que olvídame tu mano Ya decidí que esta noche se sala Tanto a mi mamá, mami, con todas mis chales Y ando de este chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, Aricaena, piña colada Si, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, esta morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche esta buena Mambo violenta y fin del problema Mira que fácil te lo vio hasta así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio hasta así Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio hasta así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio hasta así Que esta moto mami Yo ando de este chamba a loca Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena resigneto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena resigneto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi, Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasó en todo domingo La resalía Uh, je, 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 je Ey Uh, 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 uh Omega, ey, 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 ey Uh, 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 uh Yeah, 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 mm Baby, no me llames que yo estoy ocupado Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis chiles Yo ando de este chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la fama Aricaena Piña colada No tengo pena Estoy con la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña Hoy no trabaja Está morena Fuck la fama Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violento Sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja baby hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de... ¡Viva! 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 Y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Corona, yeah Mmm... Voy a 180 porque suena resigneto Go, go Te distraes y yo te adelanto por la derecha Mmm... Voy a 180 porque suena resigneto Ey, ey Te distraes y yo te adelanto por la derecha Mmm, mmm, mmm Yeah, 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 yeah